Bienvenidos un día más al canal y en el día de hoy les traigo esta granja que están viendo ahora mismo de caña de azúcar que es muy fácil de hacer y además va a producir a la obra unos cuantos stacks de caña de azúcar con los cuales podemos convertirlo en papel y así mismo también podemos usar esta caña de azúcar para hacernos juegos artificiales de forma infinita. Así que bien, los materiales que vamos a estar utilizando para la construcción de esta granja son los siguientes y una vez teniendo todo esto y un bizcocho vamos a comenzar con la construcción de esta granja. Así que bien, para comenzar la construcción de esta granja lo que vamos a hacer por aquí es construir esto para construirnos por aquí el típico reloj de toda la vida, para ello colocamos una antorcha de redstone a su vez un repetidor, por aquí abajo un polvo de redstone y como ven esto comienza ya a funcionar entonces para prepararlo colocamos una palanca y la activamos. Ahora el siguiente paso es por aquí en donde se encuentra el polvo de redstone vamos a colocar tres bloques de esta forma y en el bloque del medio lo que haremos es colocar encima un pistón pegajoso a su vez hacia cada uno de los lados de este pistón vamos a extender otros dos bloques más y vamos a hacer una segunda altura en cada uno de ellos. Ahora bien, una vez que tengamos esto debemos activar este pistón entonces para ello en la parte de atrás colocamos un bloque por aquí y con ayuda del polvo de redstone vamos a conectarlo directo a nuestro reloj. De esta manera estamos consiguiendo que este pistón se extienda entonces por aquí lo que haremos es dejar este hueco sin colocar nada y en el siguiente vamos a colocar un bloque sólido entonces por aquí arriba de este bloque vamos a colocar un bloque de arena encima del pistón extendido otro bloque más de arena y ahora con bloques sólidos vamos a rodear todo por aquí alrededor de este bloque. Ahora bien, una vez que tengamos esto por aquí vamos a extender un bloque más y encima de él vamos a colocar un pistón simple y ahora lo que vamos a hacer es tanto a este lado y a este otro vamos a colocar bloques de esta forma con uno, dos y tres pisos de esta manera por aquí más de lo mismo y ahora en esta parte de aquí del techo vamos a colocar una loza de piedra de cualquier tipo a su vez una escotilla y por aquí lo que haremos es tapar con más bloques sólidos hacia la parte de afuera. Ahora una vez teniendo esto lo que vamos a hacer por aquí en donde se encuentra este bloque de arena es colocar un compostador nos subimos a él y encima colocamos una tolva apuntando a este compostador. Ahora el siguiente paso es sobre esta tolva justamente en este hueco vamos a colocar paneles de cristal en total dos y lo siguiente es subir hacia la parte de arriba abrir esta escotilla, colocamos por aquí en esta baldosa un cubo de agua y asimismo en este bloque del medio de aquí en donde estoy apuntando vamos a colocar una señal. Ahora bien, por aquí en la arena colocamos una alga y ahora sí tendríamos esta granja terminada ya que básicamente lo que queremos hacer con esta granja es producir polvo de hueso de manera infinita con el cual vamos a poder abastecer a nuestra granja de caña de azúcar. Pero ahora bien, si ustedes ya tienen una granja de estas o una más grande ya no hace falta que hagan este diseño sino que vienen por aquí en donde tenemos el compostador y delante conectamos un dispenser mirando hacia uno de los lados y por aquí al lado del dispenser en la parte de abajo del composter le conectamos una tolva de esta manera apuntando obviamente al dispenser. El siguiente paso que tenemos que hacer es colocar un bloque sólido por aquí encima de dos pistones simples y ahora lo que tenemos que hacer por aquí es tapar los costados tanto este como este otro extendemos un bloque más por aquí de este modo y por supuesto le hacemos un pequeño techo. Ahora, en esta parte de aquí lo que vamos a hacer es quebrar este bloque y estos otros dos ya que por aquí lo que haremos es crear un cofre doble nos metemos por aquí y aquí en este otro hueco colocamos una tolva apuntando hacia el cofre ya que por aquí lo que queremos hacer es dentro de la tolva para ello nos agachamos colocamos un cubo de agua de esta manera y ahora sí, gracias a este bloque de agua por lo menos vamos a poder plantar nuestra caña de azúcar por este sitio ya que si no colocamos este bloque de agua no nos va a estar dejando en este caso colocar una caña de azúcar por aquí. Ahora bien, para cerrar esta granja ocupamos cristal o cualquier otro bloque en mi caso me gusta que se vea entonces voy a ocupar cristal y ya por último lo que nos falta es conectar nuestro reloj con todo el funcionamiento de la granja. Así que bien, para activar este dispenser directamente con polvo de restón lo que vamos a hacer es extenderlo por aquí y ya de este modo tendríamos este dispenser conectado a nuestro reloj y ahora lo que tenemos que hacer es funcionar esta granja de aquí entonces para ello nos vamos hacia la parte de atrás por aquí vamos a colocar una antorcha de restón sobre el un bloque otra antorcha de restón saliendo otro bloque antorcha de restón bloque antorcha de restón y todo esto de aquí lo hacemos para poder conectar este pistón simple al nuestro reloj de aquí abajo entonces ahora sí lo único que nos falta es activar estos dos pistones simples de aquí al costado entonces para ello lo que haremos es extender por aquí más restón aquí colocaremos un bloque una antorcha de nueva cuenta otro bloque otra antorcha y simplemente aquí lo que haremos es extender esto a los pistones así que de esta forma lo podemos hacer tranquilamente con restón lo conectamos por aquí y ahora sí con esto ya tendríamos listo y totalmente terminada nuestra granja tanto de polvo de hueso como de caña de azúcar entonces para que comience a funcionar esto directamente venimos aquí activamos esto como ven allí mismo empezará a producir algas todas las algas que vayamos produciendo se van a ir derechitos al compostador y una vez que el compostador se llene como ven por aquí lo va a estar convirtiendo en polvo de restón y esto lo que va a hacer es producir por aquí caña de azúcar y todo lo que vayamos recolectando por aquí se va a ir directo a nuestro cofre hay veces que queda uno por aquí pero bueno venimos recogemos directamente y no pasa nada que perdamos uno cada tanto no es que vamos a tener una gran pérdida la verdad como están viendo allí en la mayoría de los casos lo recogemos casi todo así que bien básicamente con esta granja vamos a producir caña de azúcar de manera totalmente infinita siempre y cuando tengamos este reloj de aquí atrás activo la verdad que esto lo dejan produciendo unas horitas y va a ser una locura esto ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado un montón si es así pegarle un buen like que siempre se agradece y nos estaremos viendo hasta un próximo video ya sea granja de la semana semilla o gameplay chao adiós